Bueno, ley de Charles La ley de Charles es I love to love Tina Charles, los años 70, saca una canción bonita I love to love Pero este Charles estableció relación entre volumen y temperatura Vamos a ver Vamos a imaginar un recipiente que sea flexible como un globo Si yo aumento la temperatura del gas que hay dentro Se van a mover más rápido las partículas Porque hemos visto que la temperatura es una vista macroscópica De una propiedad microscópica que es la velocidad que tienen las partículas Entonces si el globo es flexible Al golpear con más fuerza Lo que va a pasar es que va a aumentar volumen Por eso llenan los globos Los globos lo tienen tirado ahí en el suelo Le empiezan a meter aire pero no lo meten en aire frío Le meten aire caliente ¿Por qué? Porque el aire caliente se mueve más rápido Y hace que aumente el volumen del globo Entonces metiéndole calor a aumentar el volumen del globo Además si está caliente pesa menos que el aire Y sube ¿Vale? Entonces como es una relación directa Más temperatura más volumen La fórmula es dividiendo Volumen 1 partido temperatura 1 Igual a volumen 2 partido temperatura 2 Claro, estos ejercicios que estamos haciendo Suponiendo que lo otro En este caso la presión es constante Si cambia la presión ahora vamos a ver la fórmula Un globo ocupa 5000 litros A una temperatura de 20 grados centígrados ¿Cuánto ocupa? Si aumento la temperatura ¿A qué temperatura puedo poner el globo con el fuego? A 300 grados centígrados Por poner algo Buena Temperatura 1 20 grados centígrados Temperatura 2 300 grados centígrados Así no vale Hay que ponerlo en Kelvin Serían 293 grados Kelvin Y 573 grados Kelvin Entonces el volumen 1 que sería 5000 Partido de la temperatura 1 que es 293 Es igual al volumen 2 que no lo sé Partido de la temperatura 2 que es 573 Entonces el volumen 2 sería 5000 Por 573 partido de 293 9.778 litros Fijaros que casi se dobla el volumen Y además pesa menos que el aire Y sube Y sube